Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, pues hoy, la verdad que hasta la palabra es complicada, retrolistesis en columna. ¿Cómo te fue? ¿Te encanta el fútbol, Andrea? Sí, me encanta mucho, la verdad. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que yo llevaba el balón y una jugadora me jaló la pierna izquierda y yo caí sentada y me dolió bastante. En términos de fútbol, te trabó y te fuiste a la gramía. Sí. ¿Te dolió muchísimo? Sí, me dolió muchísimo. Y entonces ocurrió justo lo que mencionamos hace unos segundos. Sí, así es, fíjate, la retrolistesis consiste en que la vértebra se va un poco para atrás. Entonces, lo que pasó aquí con Andrea, me imagino yo que cuando ella cayó, la fuerza que hizo el piso contra ella dejó que la parte de abajo se quedara fija y la parte de arriba se fuera para adelante, ¿verdad? Entonces, la vértebra se retrayó un poco, provocando, provoca bastante dolor, bastante dolor. ¿Cualquier vértebra puede sufrir de esta situación o hay alguna...? Sí, cualquier vértebra. La de ella fue en la espalda lumbar, pero de hecho cualquier vértebra, y lo más común es en el cuello, la espalda cervical. ¿Qué fue lo inmediato que sentiste? Pues, la verdad, solo me dolió. Y desde ese momento yo le dije al profe que me estaba doliendo y fue cuando él me sacó y fuimos al doctor y fue cuando Tito me comenzó a ver. ¿Ya no pudiste correr, por supuesto? No, ya no, me dolía. ¿Algo como sensación de electricidad en tus piernas? No, no. No, en absoluta, no se manifiesta de esa manera. Fíjate que es diferente en cada quien. Andrea, como es deportista y tiende a tener bastante flujo sanguíneo, no suele tener ciertos problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, hay otra razón en la cual te puede producir la retroalistesis es que el disco, como tenés discos entre tus vértebras, ¿verdad? Claro. Esos discos se pueden degradar y pueden producir por una mínima atracción que tú hagas, otra vez la retroalistesis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esos casos que el disco ya está degradado, no se logra estabilizar la columna y se está tocando el nervio constantemente. Entonces, te produce toques de electricidad, adormecimiento, dolor extremo, porque a veces es muy extremo el dolor, ¿verdad? Claro. Bueno, en el caso de Andrea fue una caída. Así es. ¿En qué otras situaciones nos puede ocurrir lo mismo? Mira, cuando, como te digo, hay una degradación en el disco y te agachas a levantar, aunque sea una moneda, te puede producir, ¿verdad? Cargar algo de manera incorrecta. O sea, hay que tener mucha higiene postural para poder, cuando sospechas de algo. ¿Cómo sospechas? Tienes a veces piquetazos en las piernas. Entonces, no es de valde que el cuerpo te avise que algo está pasando. Ah, pero esos tus piquetes que traes vos de ahí son de zancudos. Yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar, por un baile así muy forzado, ¿será que también ocurre esto que le ocurrió ahí? Depende de los movimientos que se hagan. Sí. O sea que sí, en un baile también tenés cuidado. Ajá. Tenés cuidado, ¿oíste? Especialmente cuando mueves el bote. Eso. ¿Verdad? Bueno, estamos aprendiendo esta mañana mi vale, de qué manera, pues es adecuado. Muchas veces, la vez pasada, de manera incorrecta, subí la silla de ruedas de mi querida sobera al baúl. De verdad quedó yo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Pudo haber pasado algo parecido? Mira, ahí lo que pudo haber pasado, como te miras que haces ejercicio, Tito, lo que pudo haber pasado es que la posición que tenías te produjo una presión en solo una vértebra y ese fue el dolor y la reacción que sucede es que se tensan los músculos para vertebrales. Un lumbago por esfuerzo, por ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias, Tito, una vez más por acompañarnos. Gracias a ustedes. E instruirnos, Andrea. Qué bueno que ya puedes regresar al campo de fútbol a practicar su deporte.